Los presidentes de Estados Unidos Donald Trump y de Rusia Vladimir Putin celebraron su primera reunión bilateral sin grandes anuncios de por medio, aunque el jefe de la Casa Blanca caracterizó el esperado encuentro en términos favorables. No está claro si durante la reunión Trump abordó la injerencia de Rusia durante las pasadas elecciones presidenciales, como lo ha determinado la mayoría de las agencias estadounidenses de inteligencia. La Casa Blanca había indicado antes que la agenda del encuentro sería amplia, pero sin hacer precisiones, y ni Trump ni Putin dieron pistas sobre los temas discutidos durante sus declaraciones ante periodistas al término del encuentro. Putin, por su parte, le recordó a Trump las conversaciones telefónicas que habían sostenido hasta ahora para discutir importantes temas bilaterales e internacionales, aunque le dejó en claro que conversaciones telefónicas nunca son suficientes definitivamente. A través de un traductor, Putin se dijo complacido de encontrarse finalmente cara a cara con Trump en un escenario formal. El encuentro, celebrado en el marco de la cumbre del Grupo de los 20, tuvo una naturaleza íntima, pues además de los mandatarios, los únicos funcionarios presentes fueron el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y el secretario estadounidense de Estado, Rex Tillerson, además de los traductores. Notimex.